A Nasa, mi super ferretería, presenta HCH Financiera. La intención del Banco Central de Honduras sobre la emisión de una moneda digital tiene un trasfondo insospechado según este conocedor. Advierte de que habrá una billetera creada por el Banco Central. Cualquier movimiento que se haga estará registrado. Un lempira digital centralizado dará al Estado un control total de la población y con un clic podrán pausar, bloquear o cancelar su billetera y dejarle sin acceso a nada. Debemos de entender cómo funcionan las monedas digitales centralizadas y dentro de estas características, las más importantes. Cuando usted adquiera su billetera digital con el Banco Central de Honduras, el gobierno va a poder saber todo lo que usted compra, todo lo que usted vende, va a poder saber cuánto dinero usted gana, cuántos impuestos usted debe y lo más peligroso es que va a saber su ubicación en tiempo real. Prácticamente el Banco Central y el gobierno de Honduras se estarían convirtiendo en un megabanco, donde los bancos actuales quedarían completamente en su lugar. Entendamos que esto es un debate que no solamente se está dando en estos momentos en Honduras, sino en otras partes del mundo. Actualmente en Estados Unidos hay una gran oposición en la creación del dólar digital por las mismas características que le funcionan. Países como China ya lo están implementando en su país con su población. Pero este economista difiere porque, según él, se dinamizará la economía, habrá confianza en un emisor estatal y se considera una política directa del Banco Central de Honduras. Más bien lo que permite esta moneda, o lo que permitiría precisamente esta moneda, es dinamizar más las transacciones financieras que se dan, porque no necesariamente vamos a tener que recurrir al empiramiento físico, sino que podemos recurrir en la moneda digital para hacer diferentes transacciones que van a ser validadas y que van a tener esa plena confianza por parte de la institución. ¿Se interpreta como política del Banco Central como tal, don Sergio? Claro que sí, porque esta es una política que se ha venido hablando desde hace un par de años y que se está haciendo precisamente los diferentes análisis para ver si realmente es factible o no esta moneda y qué papel va a jugar en la economía como tal. Pero en un futuro temprano, la moneda física va a desaparecer, dice otro experto. Y recuerda que de igual manera ya usamos las tarjetas de débito. Es dinero nuestro, explica. La moneda fiduciaria física va a tender a desaparecer y más bien ya deberíamos pensar nosotros que en vez de que haya un papel moneda circulando, en consecuencia usted lo que le va a dar a cada una de las personas va a ser una tarjeta de débito. Me explico, en donde usted va a depositar los recursos si es funcionario público directamente, y usted lo que va a usar es la tarjeta de débito. Lo mismo va a ocurrir con el resto de la población. Entre tanto, este docente recuerda la vulnerabilidad en materia económica y de conocimiento en los hondureños. Se requiere de un profundo análisis en todo y para todo. Es necesario avanzar según la realidad del país. Bueno, la política económica debe estar orientada al beneficio de la población, ¿verdad? Los problemas que tenemos en el país son de inseguridad, de falta de educación, ¿verdad? Y de la unión familiar. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estudiantes de diferentes ramas analizan la iniciativa. Las conclusiones son válidas. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que debido a la inseguridad que hay en el transporte público, lo que es el billete de manera digital vendría a solucionar muchos problemas. Pero también está a la espera, por decir así, de ventajas como un ataque cibernético. Imagínense que le irrumpen su cuenta y lo dejan totalmente, como dicen, liso. Entonces, ¿qué sucede? Y también perderíamos algo muy importante, nuestra identidad, tener nuestros billetes en físicos. Bueno, o sea, la iniciativa realmente me parece bien, pero a su vez creo que también tiene contras, porque hay cierta población que no tiene acceso a esos servicios, bajos recursos, como lo queramos ya, internet. Entonces, o sea, es una buena iniciativa, pero a su vez se está como excluyendo a esas personas que no tienen ese alcance. ¿Crees que todavía la población en general como tal no estamos preparados? Exacto, sí, creo que no estamos preparados. El llamado, según los analistas, es a verificar la página del Banco Central de Honduras y darle seguimiento para evitar sorpresas. Identificar qué tipo de impuestos usted paga como persona natural o jurídica. Identificar el cierre de la encuesta de opinión el próximo 4 de octubre de 2023. Y además, es un tema que podría llevar aristas de tipo político, no necesariamente a lo interno del Banco Central de Honduras. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. En FANASA sabemos cada una de tus necesidades, para tus proyectos, para tus reparaciones y sobre todo para tus remodelaciones. Ellos saben que cuentan con un gran aliado y nosotros con un gran amigo y haremos lo mejor para que día a día obtengas lo mejor de nosotros y de nuestra gran variedad de herramientas y artículos para convertir todos tus proyectos en realidad. Para cada situación, una solución y tenemos lo indicado para que puedas resolver en todo momento con los mejores estándares de calidad y los mejores materiales. FANASA, mi superferretería. FANASA, mi superferretería presentó HCH Financiera.